¡Suscríbete al canal! 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 robado la paz del alma. Ojos que me han robado la paz del alma. Ojos que al solo verme me hacen soñar. Ojos que al ver sonrientes me dan la calma. Cuando los miro tristes me hacen llorar. Si me ven enojados me martirizan. Con solo verme llegan al corazón. De tus ojos mi vida yo soy esclavo. Y agradecido vivo entre mi prisión. Estos tus ojos son mi delirio. Son mi esperanza. Son mi ilusión. Con ellos muero, con ellos vivo. Y son mis naves de salvación. Son mi ilusión. Son mi ilusión. Son mi ilusión.